Admitir que en el conflicto de la construcción del estacionamiento del Congreso del Estado faltó difusión adecuada es quizá la parte central de ese embrollo. Una buena estrategia de comunicación hubiera evitado la opacidad, las sospechas y especulaciones que se han dado en torno al asunto. Independientemente de que existan favoritismos, malos manejos y otros pecados en ese proyecto de Mario Tarango y Oscar Leos, la actuación de la comunicación social en la torre ha dejado muchísimo que desear. La ineficiencia, mediocridad e indolencia de quien maneja el área informativa en el Congreso, no solo en el caso del estacionamiento, ha metido en muchos atletos a la actual legislatura. La causa es el manejo parcial de la información ahí. El vocero legislativo, para empezar, no debe actuar solo para cuidar los intereses personales o del grupo privista. Se le paga para que haga comunicación real y equitativa para todos los grupos parlamentarios. Es hora de que esa posición de comunicación en la próxima legislatura se revise y se convierta en un departamento plural y no faccioso e ineficiente. Tal vez concursar el área entre perfiles capaces, vanguardistas y abiertos a la diversidad política y comunicacional sería una buena opción en el devenir inmediato.